Para la culminación de nuestra actividad del primer seminario hispano-peruano de bibliotecología y documentación nos acompaña el doctor Hugo Neira, director de la Biblioteca Nacional del Perú, la doctora Magisteria de la Oficialidad de Bibliotecología por la Consejería de la Universidad Católica del Perú, la directora técnica Irma López de Castilla, el doctor José López Yepes y la directora de la Escuela de Bibliotecología ISO de Milano. En primer lugar tendremos la palabra del doctor José López Yepes, catedrático y coordinador del primer seminario por la Universidad Computencia de Madrid. Bueno, pues muy brevemente, buenos días a todos. Nada, simplemente quería dar las gracias a todos por la participación, por el entusiasmo que nos ha ensufrado. Quiero también dar las gracias fundamentalmente al director de la Biblioteca Nacional, por la que yo tuve la suerte de conocer hace unos meses en el último viaje de AIMA. Y no quiero decirle muchas más cosas porque la directora técnica, donde Irma, investigarán la propuesta de actividades que hemos preparado y no quiero romperla en este sentido de la enmienda. Solamente sí quiero decirles que nos vamos muy entusiasmados y queremos seguir colaborando con ustedes, con ustedes con nosotros, y que lo que sí puedo adelantar, si ellos quieren, pues pronto nos podremos ver, seguramente en el mes de febrero en Madrid. En Madrid, en Madrid y en Trujillo. Gracias. A continuación las propuestas del primer seminario a cargo de la directora técnica Irma López de Castilla. Muy buenos días. Como resultado de este interesantísimo seminario, se ha conversado y se tiene una serie de propuestas para trabajar en conjunto. Alguna de las propuestas es en el tema de investigación. Es la designar directores o coordinadores de tesis de la necesidad de doctorado con la participación conjunta de profesores tanto de la Universidad Complutense como de las universidades del país, como miembros de curado en la defensa de tesis. En docencia, el intercambio de profesores entre las escuelas académicas de bibliotecología y documentación y pasantías para profesores y graduados. En actualización de procesamiento profesional, la organización de un curso a distancia, cómo se forma un investigador. En publicaciones, hacer publicaciones conjuntas y sobre temas de interés binacional. Ahí hay muchos temas de interés que se han publicado en ediciones españolas y podríamos nosotros editarlos acá, bueno, haciendo coordinaciones para poder ver el tema de los derechos y poder estudiar para los investigadores en el grupo. A continuidad de seminarios. Programaciones del segundo seminario hispano-peruano de bibliotecología y documentación en España, en Madrid y en Extremadura, en febrero. La publicación de la memoria de este primer seminario en el programa de bibliotecología y documentación realizado ahora en 2017. En cuanto a convenios de cooperación, comentar la sucesión de convenios específicos de colaboración entre escuelas de bibliotecología y documentación de ambos países. La participación de las instituciones peruanas en la red iberoamericana de documentación en un medio. La identificación y institución de fuentes de financiamiento, estudios de poblado, investigaciones y comunicaciones y eventos especializados, becas, entre ellos. La institución de investigaciones, investigaciones en curso, directorios de investigadores, centros de investigación. Todo eso, yo creo, del avance de la bibliotecología y de la información en el país. La palabra de captura de este primer seminario hispano-peruano de bibliotecología y documentación a cargo del doctor Hugo Neta, director de la Biblioteca Nacional del Perú. Gracias. Gracias. Buenos días a todos, queridos amigos, en particular los amigos españoles que están en la mesa, amigos todos que han participado en esta semana, en estas jornadas de trabajo, querida Irma que ha estado presente. Confieso que me ha dado cierto rubor clausurar un evento en el cual he sido en la que no he participado. Pero también me daría vergüenza, sí, vergüenza, solamente decir unas palabras protocolares, que se adaptan muy mal a mi temperamento. He venido, claro, por un acto público y quiero pedirle disculpas no haber estado presente a todos, porque a veces un funcionario no, a veces no, un funcionario no se debe a sí mismo, ¿no? Y este periodo no está llamado a otras cosas a veces fuera de la biblioteca. La gestión también se hace ante entidades de las cuales dependemos, educación, ERMEF y otras instancias políticas. Pero Irma me ha estado dando cuenta de lo que ha ido ocurriendo a grandes rasgos y el entusiasmo que ha habido entre unos y otros y la importancia que se ha comenzado a dar, por ejemplo, los temas también modernos, de modernización, ¿no? De las bibliotecas virtuales, el uso de otros medios que no sean los libros. Entonces, quiero decir unas palabras muy sencillas ante, en común, porque formamos un universo en común, no soy bibliotecario, pero he pasado mi vida entre libros y con bibliotecarios y bibliotecares. Me he pasado la vida estudiando y la relación, pues, con la estructura de las bibliotecas es muy intensa en mi caso, tanto como de ustedes. Hay muchos intelectuales que se casan con bibliotecarios, como eso le pasa a los médicos, que se casan con enfermeras, en una fuese de simbiosis de trabajo, ¿no? Y no es mi caso, pero casi. Entonces, yo quiero esta mañana, muy rápidamente, sin abusar del tiempo, decir algunas cosas, algunas vienen de la cabeza y de todo el corazón. Lo primero que me complace es que estén aquí presentes españoles. España ha sido, señores, por dos veces una tierra de apojo para mí. Dos veces que he tenido que salir del Perú sin estar perseguido. Los exiliados políticos del Perú no eran como los chilenos, expulsados claramente, pero a veces los métodos limeños de ningunear a la gente y hacer la que se tenga que ir, me ocurrió dos veces. Entonces, he vivido entre vosotros, españoles, con unas experiencias muy particulares. Trabajé en cuadernos para el diálogo, en el diario Madrid, en la época que vivía el antiguo estadista, la señora Franco, y estuve en la oposición. Y siempre fue una tierra de apojo. Y cuando volví al Perú y volví a salir, fue otra vez un lugar donde regresé a la actividad periodística, en cambio 16, y me volví a dejar de España porque en ese momento ustedes no habían hecho los cambios necesarios en el mundo universitario, y Francia me ofrecía las posibilidades de enseñar. Ha sido una tierra, como digo, muy acogedora. Yo les quiero dar a ustedes personalmente mi recuerdo, mi gratitud. Por ahí usted a Madrid, saludé a Miguel Ángel Aguilar, a Pedro Altárez, mis viejos envíos, que no le quedan amigos según la vida, que se va rompiendo por pedazos. Quisiera reflexionar sobre algunas cosas que me ocurren en este momento que están vinculados al tema de la biblioteca. Tienen ustedes, de hecho, una biblioteca en la cual se han tratado de continuar las grandes líneas, las partes buenas que se iniciaron, han tratado entre ellas un posible convenio con empresas españolas para organizar esta empresa, esta institución. Eso comenzó sin negocios y lo han mantenido. Y la misma es, ejemplos a transición, directora técnica con Cinesio, director técnico conmigo, a quien le doy públicamente las gracias por el trabajo que realiza. Y las felicitaciones por el éxito de este convenio y este acuerdo. También, por ejemplo, mantenemos algunos signos visibles de que no necesariamente un director tiene que irrumpir y deshacer lo que el otro hizo. Mantemos la revista Artes y Libros que fundó Cinesio y que sigue siendo publicada. ¿Por qué cambiar lo que es bueno? Ese tema a veces algunos no lo entienden. Algunos ciudadanos me escriben y dicen, ¿por qué no intervino usted y denuncia Cinesio López? Porque la obra está mal hecha, mal terminada. Hay que explicar a los ciudadanos que esa no era la labor del funcionario que llega. Para eso hay auditores que harán la pesquisa del caso y me la harán a mí cuando ya no esté. El auditor es un señor que trabaja acá, lo nombra a la Contraloría, no tengo ninguna injerencia, no tiene por qué darle ninguna información. Los ciudadanos no saben que hay auditores que nos ahorran de enojoso trabajo que sería aplaudir o criticar. No es nuestro sitio. Uno administra lo que hayan recibido. Debemos saber que hemos hecho unos esfuerzos, terminar la mudanza, les doy cuenta como ciudadanos. No de todo, pero el 95% más o menos, es esto. Oteran alguna cosa, las van dedicadas. Además, costó un par de gritos del director para que el MESO tenga dinero adecuado, nos hicieron caso. Hay dos bibliotecas públicas, se han visto ustedes, la de Abacay y esta. Hay una sola biblioteca nacional con dos bibliotecas públicas. Esta era una gran biblioteca con dos salas de investigación. Aquí siguen habiendo las salas de investigación y las salas para el público. Hemos abierto con MESMA seis salas públicas, entre ellas una sala para niños. El público quiere decir que pueden venir a leer escolares, ciudadanos, con el mismo carnet, allá y aquí. Y se paga algo, 40 soles, para las salas de investigación. Pero todas las bibliotecas del mundo, las 5.000 que existen, las salas de investigación tienen un precio alto. Aparte de eso, hacemos eventos, sobre eso quiero llegar a algo. Y le damos mucha importancia al papel de la biblioteca virtual. Tenemos una piscina del Banco Mundial, puesta por el Banco Mundial, por la cual se tiene acceso a las computadoras del Banco Mundial y a la información de todo el mundo. Se está montando una biblioteca virtual con el PMUD, eso es el segundo elemento. Y tendremos, y cada vez más trabajamos con ese tema para virtualizar, como el Instituto Cervantes, por cierto, que ha puesto muchos libros peruanos, y hay algo que es inicio al alcance de todo el mundo, libros gratuitos, ¿no? Libros electrónicos. Entonces hemos terminado ese campo. Hemos abierto eventos, uno de los eventos, los invito, es el evento del Cholo, la Coloquio Cholo del Cholo, eso es un pretexto. García Cantini llama a culturas híbridas, otros les llaman culturas emergentes, los cholos, los mestizos, lo nuevo, lo inesperado, que son las formas como la sociedad peruana se expresa ante la globalización. Es un coloquio interminable, se realiza cada mes tres jornadas, estamos sorprendidos, han venido fotógrafos espontáneos, arquitectos espontáneos, comerciantes exportáneos, gente del éxito, y es un foro abierto que se realiza constantemente y hemos tratado ahí de leer qué cosa está pasando en la sociedad peruana. Dicho eso, no tenemos el viento a favor, y me placer decirlo sin llorar, pero sin mentirnos a nosotros mismos, en un auditorio de gentes consentidas por el tema del libro. No tenemos el viento a favor porque la cultura no es la primera demanda popular. La primera demanda popular está equivocada, el pueblo tiene razón de pensar lo que quiere. La primera demanda popular es el trabajo, con razón, es el agua, es el alcantarillado. El presidente, no porque sea presidente, tiene razón en poner insistencia en cierres portadores. De manera que el pliego no es más ancho para evitar, para asfixiar el cine, la cultura y la compra de libros. Pero no solamente es un hecho del Estado, por el momento, el cual yo no me resigno, por supuesto, lo digo, pero no quiere decir que esté de acuerdo, tampoco es de acuerdo, pero en fin, es así, hay otras prioridades, como se dice, tampoco lo es en la sociedad peruana. Conviene que nosotros, los peruanos, nos miremos a nosotros mismos, y no solamente pensemos que el gobierno, el que fuese, Fujimori, Toledo, García, tiene la culpa. Nadie es culpable de que la gente no vengan a leer suficientemente. Nadie es culpable de que haya tan pocos librerías, hay muy pocas, se han cerrado muchas. Nadie es culpable de que no se vaya al cine, como se iba antes. Nadie es culpable de que hace poco vino una amiga colombiana de la biblioteca y me mostró un mapa de Colombia, de Bogotá, y es aterrador ver la cantidad, han puesto puntitos rojos, de editoras, bibliotecas y librerías que hay en Bogotá, en el país en guerra civil hace cuarenta años. Leen enormemente. Es un hecho de sociedad la no lectura. Es un hecho de sociedad y por eso los eventos nuestros incitan a que las gentes vengan, visiten la biblioteca y se rompan ciertas barreras culturales que existan. Nuestros amigos españoles quizá no saben que en esta enorme ciudad no hay millones de habitantes, hay lo que Más Hernández llama las fronteras invisibles de la sociedad. Hay sitios a los que el sector popular no viene. Como esta bella y esta biblioteca se inhiben, estamos rompiendo esa división. Y hemos pasado de una sala de sesenta personas de lectura a trescientas por día. No es que les diramos vengan a leer, sino vengan a la biblioteca, que es la casa de todos. Hemos sacado libros afuera, hemos puesto muebles para que este lugar sea un lugar de acogida y este director cada dos meses tiene que reeducar a los de seguridad, a los guachimanes, a que no maltraten a los ciudadanos, que tienen derecho a leer aquí. Y esto no es un ministerio. Es un trabajo constante. ¿Qué menos tratamos entre peruanos? Sobre todo desde el poder, aunque sea el más mínimo, al otro se le imponen cosas. Claro, también hay que cuidar los libros. Hemos puesto censores para que no se los roguen. Eso pasa en toda la biblioteca del mundo. Pero en fin, estamos rompiendo cierta barrera, siento que esta biblioteca sea una biblioteca de todo el mundo. Haban acá y van las clases populares, a pie, con esfuerzos. Pero van, está lleno. Acá están viniendo y hemos abierto una sala de libros que ahí en Miami nos llena de alegría. Yo era un niño pobre de lince que iba a leer en la biblioteca pública de niños en la bancada. ¿Pero qué nos está pasando con la lectura? Ya sabemos. Uno, lo haremos los cargos. Dos, treinta años de desploma educativo. No les han enseñado a leer en la escuela. Tres, les va a pasar una banalidad. Pero le habla, pues, el peruano que ha estado viviendo muchos años fuera y el cosmopolitismo, a veces sí me parece. Digo que hay tres categorías de gentes. Los ricos que viajan y saben mucho por eso, porque viajan nada más. Los sociólogos que les gusta complicar las cosas llaman capital simbólico. Los que no viajan porque somos un país pobre, es caro viajar, no te da la lisa. Y los que viajamos a robarles el fuego sagrado a los ricos y decir las cosas como son. Nada más que viajar, hacer las cosas. Y que vemos, ¿por qué leen los de la gente de Santiago de Chile? ¿Por qué leen en París, en Madrid, en Caracas, en Nueva York? Porque tienen transportes públicos cómodos. Porque tienen metro. Y se sientan a descansar, a soñar, a dormir o a leer. Nosotros, ¿cómo vamos a leer a nuestro pueblo, el pueblo, los micros? ¿Es cierto o no? Es verdad, ¿no es cierto? El día que hagan el tren eléctrico, yo transformo el tren eléctrico en una sucursal de la biblioteca con libros gratis. Que se lo lleven, pues. Pero el transporte, los costos de vida, el terrible trabajo que tienen los peruanos en su gran mayoría en el sector informal, que trabajan 10, 12 horas para ganar poquísimo, ¿qué tiempo les queda cuando llegan a sus tazas para abrir un libro o leer un poco? ¿Es cierto o no? Terminamos de rengados, ¿no es cierto? Esto terminamos viendo más manálico, ¿no? Que es nuestra gran censura pública. Entonces, yo me he encontrado sorprendido de esa contracción de la lectura y de la cultura en nuestro país. A los peruanos no les gusta que le digan a un amigo español que le digan estas cosas porque siempre echan la culpa al gobierno. ¡Pelaco, tiene la culpa! ¡Fukicori, no! Nosotros también, pues, nos ha pasado algo. Yo reconozco el Perú que yo le dije cuando era un estudiante comunista en San Marcos. Esa comenta lo digo por Lucidio, pero en fin. Los años 60, los comienzos de los 70, radicales, éramos por betones en el Perú, que leíamos, ¿no? Leíamos. El secretario general de mi partido, de mi pequeño partido, hace siglos que lo dejé, decía que la barca era inotipista, culto. ¿Qué pasó en el Perú? Nos llegó la globalización. Nos llegó, no sabemos desde el libro de Caro, sino lo que yo encontraría en fenómeno raro. Algunos socios lo llaman inculturización. Estamos inculturizados. ¿Qué son los inculturizados? Los que están contentos con ser incultos, pues. Porque el pretexto que no hay plata, no es cierto, pues. En el Condo Norte hay plata para casinos, para chivas, chivas está bien, se acepta la hora, pero para chelas está bien, pero no hay para comprarse un libro, pues. Los jóvenes amargos damos de comer la muerte, la muerte herenta, que llamamos el recordante, pero compramos un libro. Quizá porque teníamos fe de política, ¿no? Y las clases altas que se han puesto del moda, que, ¿usted sabe que hay universidades que se expresan no tener una biblioteca? Se llama universidad técnica. No digo más, si no me llaman la juicio. Pero universidad técnica sin libros. ¿En qué sitio del mundo hay universidad de tecnología sin libros? No sin biblioteca. ¿Contentos? ¿Y las bibliotecas no son un lugar de castigo? ¿En los colegios? ¿No responden ahí a los niños? ¿O no es cierto? Tengo que hacer eso aquí en el gobierno, igual a los peruanos mismos, nosotros mismos. La inculturización, no es mal que está la cultura emergente. Nos ha salido un collage de alegorías y de nuevas cosas y que es el resultado de la vivencia de lo popular con lo globalizado, lo cambian todos. ¿Qué se ha inventado? ¿Qué se ha inventado? El rocandino, pues. ¿Puedo estar a pensar eso? El trópico con la selva se junta. Y para eso digo García Canclín y todo lo demás. Pero, ¿qué ha pasado? Voy a enumerar unas cosas, enumerarlas, que toca un sector es ancho la juventud, que sea replegado de la política, replegado de la cultura. Ese exquisismo entre los ideales heroicos. ¿Cierto, no? No, quizás éramos demasiado politizados. El Che Guevara, las cosas, ya no, ya no creen esas cosas. Repunto es saludable. Tránsito de una cultura de conjunto, holística, a cosas neo-individuales. Te escribo, no critico. Los neo-individuales, identidades ampliadas, ¿no? Más anchas. Hay dos millones de peruanos que se han ido. ¿Y dónde queda la identidad de los grupos restringidos? La familia, la región, la etnia. Una identidad nacional que se disuelve de identidades supranacionales. ¿Cuál es la identidad nacional? ¿Con el ejemplo de un joven que es así? Con la mano así, para el revólver. O el guau. ¿De dónde entonan esos modelos? De esos sociólogos. La bínesis, me interesa, de la serie brother, ¿no? Está más cerca de la serie brother que de cualquier código político, cualquier líder, cualquier iglesia. El tercer elemento tiene una gran cultura escéptica de todo lo que sea grandes teorías, lo que llama Bátimo, los grandes relatos. Y tienen ideologías light, marivianitas, etiquetas negras, pues. ¿O no? ¿O no? Abandono de las militancias políticas a prácticas más individualistas. Yo estoy en inglés, me preparo, me voy, ¿no? ¿Y todo eso a qué lleva? Sí, nos afecta. No vamos a ir con contraporrientes, pero nos afecta. Pues es una cultura de la inmediatez. ¿Y qué es la lectura? Es una acumulación de capital simbólico para aplicarlo a largo tiempo. La diferencia tiene entre comer azúcar y comer azúcares lentos, ¿no? Y el tallarín. La lectura es el tallarín, se dirigirá a pocos. La otra es el McDonald's, ¿no? Se consume rápido. Y entonces, ahí interviene la más media. Y Bauer, un antropólogo norteamericano que trabajó en México, dice que con la televisión, con las masas medias, a mí no nos está en contra de todo. ¿Qué hacemos con la televisión? Yo voy un ratito, cada rato, a la televisión, se ha creado que es un concepto muy interesante y les traigo lo que estoy trabajando, de lo que voy a ir a discutir con un filósofo, sociólogo, esto es poco. La hiperrealidad simbólica. Entonces, vive un universo, se está viviendo un universo sobre los periódicos y la televisión no corresponde con el país ni con Lima. ¿Qué hay en la televisión y en los se ve de poderos rubios, blancos? Pero bueno, no es así. Y también el resto tiene la realidad con tener, que nos remite a significados no de la vida real, sino de este abril, de este desenterritorializados. Igual me pregunto, no sé si les pasa a ustedes cuando me ponen el cable, ¿a qué corresponde este programa? ¿Dónde está saliendo? ¿Venezuela? ¿Quito? ¿Argentina? ¿De dónde es? ¿Te lo agradeces? Entonces nos coloca en otra cosa completamente distinta. Bueno, todo esto es una forma de entrar a la modernidad, pero incluso de la postmodernidad sin haber superado la modernidad. Todavía no hemos terminado ser modernos, quizás seamos transmodernos. Y todo esto fabrica de algún momento una nueva colonialidad. En esa colonialidad aquí se dejan de hacer las cosas que se hacen en otros sitios. En los países centrales se lee. En Estados Unidos hay que acabar con, yo no digo Estados Unidos así con la actitud ampliativa, no. En los Estados Unidos el gringo medio lee libros sin cantidades masivamente. Las librerías, no digo las bibliotecas, la librería pública más importante, la de venta comercial de Nueva York es la Plaza San Martín en la octava de Nueva York en Sótano. En Sótano. Y como hay masa de que compra tiene uno diquens como el que dice Ricardo Malma diquens, todo diquens por 4 dólares 99 centavos. No es cierto que no consume cultura. No es cierto que no llenan sus museos. No es verdad. Al contrario. No es cierto que frecuentan mucho más lo que pensamos los grandes conciertos que la actual de Nueva York es una inmensa biblioteca pública que sirve a 18 millones de personas que están inscritos con carnal. Una vez tendremos ese servicio a Irma y podemos dar ese tipo de servicio. No es cierto tampoco y he sido un profesor 30 años en Francia que la computadora les ha hecho desaparecer el libro. No es eso. Mis alumnos iban con computadoras y leían libros. Los preparaban con métodos. Ese es el tema de la preparación. Terminando la secundaria en Francia hay las clases terminales. Ahí les enseñan métodos. Y terminando el high school en Estados Unidos entran al college y al college y a la universidad los preparan con métodos. Yo no quiero discutir con el ministro Chamberlain pero ustedes le dicen esto la computadora que me encanta que tengo igual que todo el mundo y esto el libro igual tienen que dar un texto esto es una imprenta y el libro una página una fotocopia y el texto hay que saberlo leer hay que tener métodos de lectura nadie lee por uno no se inventó la máquina que lea y interprete por uno y si no les enseña en las escuelas cómo se lee un texto cómo se comenta cómo se tiene un pensamiento crítico ante un texto están desarmados el mundo de la comunicación nuestra batalla es la última eslabón de un comienzo de algo de una cadena de la cultura que comienza en el hogar en la escuela y en la sociedad si en los hogares no se le da un espacio para que los niños lean no habrá lectores la lectura no es un acto social es un acto individual y voy acabando es bueno recordarlo es un acto de soledad de libertad personal que necesita respeto en conjunto en nuestra modesta biblioteca para niños con Irma hemos conseguido la biblioteca así venían los técnicos a proponer eso vamos a ponerle títeres para que títeres dejen tranquilos a los niños le pasamos cine para que cine al lado déjenlo leer entonces la orden es déjenlo leer lo que les dé la gana y que se tiren al suelo y que saquen lo que quieran porque ahí es donde se aprende la libertad de pensar en solitario porque como es una sociedad muy apapachienta no sé encimista de hecho pro que rodea a la gente no nos gusta que alguien se quede quieto en un sitio leyendo a mi me ha pasado en Lima era estudiante pobre y tenía un cuarto pasaban mis amigos y me decían Hugo que estás haciendo estoy leyendo a ver no te pasamos te estás desocupado me voy a París estoy estudiando tengo tres libros que tenía que leer paso mi amigo pero estoy le digo Hugo que estás haciendo estoy leyendo porque tengo un par de libros pero yo estoy leyendo o sea no estás haciendo nada como te permiten la soledad como que de hecho vienes para ser un individuo que razone por su cuenta por su lápiz no tú perteneces al conjunto la comunidad tienes que estar tenme el esfuerzo que significa que una persona esté leyendo es un acto formidable y tenemos que preservar esa libertad ¿para qué? ¿para que piense como nosotros? ¿para que lea lo que nos guste? no para que sea libre de nosotros y piense por su cuenta así se quedan ciudadanos para que nadie se lleve de la punta de las narices al error hacerse libres esos espacios de libertad esa es nuestra tarea que eso va más allá de todo lo que podemos imaginar muchas gracias aplausos Nos olvidamos de destacar con las disculpas del caso de la arquitectura de la Vega de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A continuación, como número final, tendremos a la archivera Marto Uriar, que nos deleitará con una marinera austenia. Gracias. 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 Gracias.